Hola, seguro que has escuchado sobre neuroeducación y tal vez sobre los cuatro dominios educativos, pero ¿te has preguntado cómo brindar capacitaciones de valor que lleven a un aprendizaje afectivo? Sabemos que eres un experto en tu área y quieres compartir tus conocimientos para ayudar a profesionales a desarrollarse a través de la capacitación, pero ¿cómo guiar la enseñanza efectiva en tus participantes? ¿Y cómo destacar del resto? No te preocupes, aprende a diseñar capacitaciones que impacten el cerebro adulto y te ayuden a desarrollar competencias efectivas que habiliten a cualquier participante en todas las dimensiones del aprendizaje, gracias a los cuatro dominios educativos que se han potencializado por los avances en la neuroeducación. Únete a nuestro webinar Transformate en Capacitador de Impacto, descubriendo cómo los cuatro dominios de aprendizaje impactan en la capacitación efectiva y cómo la neuroeducación revoluciona tu enfoque educativo. Además, con la neuroeducación podrás diseñar experiencias de aprendizaje más atractivas y relevantes, lo que fomentará un ambiente más estimulante en tus cursos. Estás a un clic de conocer las claves para destacar como capacitador y aumentar el valor de tus cursos. Además, compartiremos tips de cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a diseñar tu capacitación de impacto. De hecho, este mismo video se creó con inteligencia artificial. Imagínate todas las innovaciones que están por venir en este gran evento. Reserva tu lugar ahora mismo. Regístrate ya.